Buenas noches, amigas, amigos, estamos en directo desde el circuito de Cheste en Valencia y estamos con uno de los protagonistas de la carrera de ayer, Carlos Checa. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, oye, yo no sé tú, pero yo estoy en Euskadi. ¿Estás en Euskadi ahora? Vaya. Vosotros no sabéis ni dónde estáis. ¿Dónde estás ahora? Aquí. Aquí, estamos aquí. Y lo que sabemos seguro que en 10 minutos también os queremos ver aquí. Carlos Arguiñano, Carlos Checa, Miss España, los hermanos Salinas, Mikel Lassa, Mourinho y todos nuestros colaboradores. Nos vemos. Vamos a ver si me aclaro de una vez por todas. Mikel, tú jugas el derbi Real Sociedad Atleti, Atleti Real Sociedad y Real Madrid Barcelona de blanco, ¿cierto? No. ¿Qué me queda? De blanco y blanco y azul y de rojo y blanco también. No me líes, mítate, por favor. Se está liando, se está liando la pérdida, se está liando la pérdida. Se está listillo. No lo compliquen, no lo compliquen. Vamos, vamos, vamos. Derbi Atleti Real Sociedad. Sí. Derbi Barcelona vestido de blaugrana contra el Madrid. Siempre contra el Madrid. Ay, hay mucho tanga, mucha pelada de tanga. Tanga y gas, tanga y gas, tanga y gas. Y Paula, eh... Paula... Paula, 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 tú sí que tienes derbi, ¿eh? Qué guapas. Bien. Oscar, que trato de ordenar un poquito el gallinero y te los mando todos seguidos en nada, ¿vale? Dos minutos. Adiós. A ver, madre, esta tarde usted va a oír muchos improperios, insultos, palabras sueces. Se van a meter con nuestra familia, con padre, que en paz descanse, y especialmente con usted. Con usted. Eh. Madre, ¿por qué no se toma usted unos tranquilicines que tengo ya y metido en la taquilla? Se pone unos tapones a la oreja y se queda aquí, tranquilamente, como una persona... ¿Eh? Madre, el primer bocadillo está muy bueno, pero este segundo, ¿eh? Estoy sudando, el chorizo está picante, a ver si se entera, madre. Se queda usted aquí. Ahora voy, ahora voy, ¿eh? ¿Vale? ¡Sit! 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 Buenas noches, amigas, amigos, Gabón, bienvenidos, una noche más a... ¡Uy! Muchas gracias. En directo, estamos en directo. Nuestro primer invitado de esta noche, ayer mismo estaba en el circuito de Chester disputando una carrera de moto GP del campeonato del mundo de motociclismo. Y hoy está aquí, pero me dicen que quiere hacer la entrada a su manera. ¡Carlos Checa! ¡Cuánto más acelero, más calentito me pongo! 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 ¡Carlos Checa! ¡Cuánto más acelero, más calentito me pongo! ¡Cuánto más acelero, más calentito me pongo! ¿Algo rápido? Sí, algo rápido, por favor. Picha, Valentino, una picha... espinacas, ¿te gustan las espinacas? Sí, perfecto, va bien. Espinacas... ¡Perejil! ¡Perejil! Eso me suena a alguien, luego vamos a hablar con él. Espinacas, perejil, lo que tengas de mozzarella, esas cosas. Vale, por favor, en diez minutitos aquí. Gracias, Valentino, muchas gracias. Bueno, bienvenido, Carlos. De verdad, agradecemos desde hoy el esfuerzo que has hecho ayer encima de la moto GP en el circuito de Cheste. Y hoy aquí. Bueno, quiero decir, estamos con Carlos Checa, que es un crack, un mito. Piloto más veterano, es así, del circuito, 20 años encima de una moto. Dos victorias en 500 centímetros cúbicos, lo que ahora es MotoGP. En Superbikes, 5, 29 podios. Y sobre todo, el dato más importante, este año, tercero del mundo en Superbikes. ¿Es así? Exacto, sí. Y bueno, has corrido las dos últimas carreras de MotoGP, ayer en Cheste. Sí, la verdad es que este año ha sido de los mejores, ¿no? Hemos estado muy bien. Ha sido un campeonato muy intenso, pero hemos ganado carreras, hemos estado delante, al final, tercer puesto, que es mi mejor clasificación. Y la verdad es que, bueno, después, gracias a todo esto, Ducati me dijo, bueno, quieres hacer dos carreras, tenemos una plaza, una moto, y con que, la verdad es que me cuesta poco aventurarme y mucho decir que no, pues nada, me aventuré con esto. Oye, y haber corrido en MotoGP, ¿te habrá recordado a toda tu etapa en 500 en MotoGP? Te fuiste en el 2007, ¿no?, de MotoGP. Sí, el 2007 fue mi último año. ¿Qué experiencia, así, bueno, tienes de todo, pero una experiencia que recuerdas de toda tu etapa anterior en MotoGP, en 500, bonita, supongo que habrá de todo, pero habrá algo que recuerdas con especial interés. Bueno, con el tiempo, lo que uno se acuerda es un poco de todas las etapas, de lo que has aprendido, también, más que de lo que has conseguido, lo que no has conseguido, un poco de lo que, en que te has convertido, ¿no? Y la verdad es que, para mí, ha sido una gran experiencia, una gran vivencia durante esos años. He conocido mucha gente, he estado en muchos lugares, he podido vivir plenamente de la moto y he disfrutado mucho con ella. Y, bueno, al final, pues, ha sido una etapa, pues, yo creo que muy interesante y muy intensa. Carlos, hay de todo en tu trayectoria, pero, por ejemplo, en 1998 marca la cara y la cruz de tu carrera, ¿no? Estuviste un accidente curiosote, ¿no?, en Donington. Sí, era una etapa de mi carrera deportiva muy, muy importante, porque estábamos segundos del campeonato de 500 y llegamos a Donington después de ganar en Madrid, en Jarama. Fue la última prueba que se realizó en ese circuito fantástico, en Madrid. Y, nada, tuve un accidente muy, muy fuerte, ¿no? Y, bueno, más que nada, un accidente en sí, ¿no? Fueron un poco las consecuencias, ¿no? La complicación en el hospital. Y la verdad es que la recuperación fue mi primer accidente fuerte. Y recuperarme, pues, bueno, me costó bastante también. Sí, te costó bastante, pero luego tuviste los santos bemoles, con perdón, de volver a la moto y acabar cuarto en el Mundial. Sí, pero después lo pagué. Después eso lo pagué, ¿no? Pero sí, volví temprano, volví temprano a la moto. O sea, con las heridas todavía... Con las ganas de volver a ser un poco el mismo, de recuperar las sensaciones, de que mi cuerpo, que mi cabeza volveran a ser las de antes. Tenía miedo de no volver a ser el de antes. Y fue una temporada muy intenso, me exprimí bastante y después, pues, bueno, creo que pagué un poco el pato, ¿no? De volver a ser el de antes, pero bueno, nada. Oye, ¿pero cómo sois? ¿Tienes miedo a no volver a ser el de antes y no tienes miedo a otra caída? Porque, claro, esas caídas tienen que doler. No, la caída no me dolió, porque yo me caí, me levanté, me llevó Alberto Puig, en aquel momento estaba en el equipo, al Motorhome, y cuando empecé a cambiar, ahí me desmayé, ¿no? Ahí dijiste. Sí, me empecé a sangrar dentro y no me di cuenta hasta que... Pero bueno. Y volviste a Donington en 2002 y te volviste a caer cuando liderabas la prueba. Este es tu circuito favorito, ¿no, Donington? No mucho, no, pero bueno, no creo que tenga nada que ver el circuito, ¿no? Son, al final, todos rectas y curvas, los escenarios no cambian nada al final, simplemente es como los afrontas y la mala fortuna o la casualidad que pasó allí, ¿no? Oye, una cosa, Carlos, lo tuyo con las caídas, y no vamos a hablar más de caídas, porque da mal, Fario. No sé si fue premonición o no, pero... Ese no soy yo, ¿eh? No, ese no eres tú. No, no, hemos tenido el detalle de no poner tus caídas, ¿no? No nos parecía que... Gracias, no, no. Bueno, tu padre, el día de tu nacimiento, bueno, cuando tú naciste, iba a verte en moto al hospital y se cayó. Sí, mi padre no era muy bueno conduciendo, aunque él dice que sí, pero era muy malo. Y nada, el día que yo nací, pues mi padre estaba trabajando, no había ni móviles ni nada de eso en aquella época, por lo que me han dicho. O sea, tú tenías tres añitos también, ¿eh? Y entonces, nada, mi madre se iba a ir a un hospital, mi abuelo, y mi padre, cuando le pudieron avisar, cogió la moto y supongo que se emocionó un poco y... Y nada, esto, una caída y se rompió una pierna. Y después se lo llevaba a un hospital y le dice, no, no, que yo quiero ir a ese hospital, no, a ese hospital, no. Tendría que ir a el otro. A mi hijo. Y sí, al cabo de un día y medio pudo venir a verme, ¿no? Y entonces mi abuelo iba de un hospital al otro. Dando el parte, ¿no?, de cómo iba el campeonato del mundo. Bueno, una curiosidad, ya sé que esto te va a parecer unas preguntas tontas, pero las tengo que hacer. ¿De qué están hechas esas rodilleras que os ponéis para que no... que salen chispas y que no salen... Que en los que no entendemos mucho, alucinamos cada vez que vemos una carrera. Las primeras eran como de una madera y eran carísimas. Me acuerdo muy bien porque cuando empiezas a correr, tienes que pagar todo tú, evidentemente, y eran carísimas. Y ahora ya se empieza a hacer de un plástico, un plástico que es un derivado del plástico y que pesan bastante poco. Y después varía el grosor, ¿no? Depende del piloto, usan más grosor o menos, depende de lo que te apoyas con la rodilla. Entonces, cada carrera, o depende del circuito, de lo que sí es muy abrasivo o menos, llevan un velcro y se cambian. Nosotros cambiamos una, un par de rodilleras cada carrera. Año de triplete en los primeros puestos y en los segundos para el motociclismo español. Seguramente uno de los mejores años que recordáis, ¿no? Los que estáis en este mundo, Jorge Alaraz, bueno, todo el mundo. ¿Un hito histórico? Sí, la verdad es que este año, bueno, va a ser irrepetible, ¿no? Porque Lorenzo ha hecho una temporada increíble al lado de Valentino, poder hacer eso, pues yo creo que lo hace mucho más grande de lo que lo hubiera hecho si no hubiera estado al lado de Valentino. Y evidentemente, pues bueno, Elías ha confirmado un poco su superioridad en la categoría Moto2, en esta nueva categoría. Además es el primer español que gana, el primer piloto que gana en esta categoría. Y después en 125, bueno, no solo Márquez, ¿no? Los otros pilotos creo que garantiza un poco el relevo de los españoles. Pero si tú no te vas a ir, nunca vas a estar siempre... No, yo pregunté ya el otro día y me dijeron que hasta los 50 podía correr por reglamento. Bueno, esperemos que sea así. Bueno, ¿cuántos kilos adelgazáis en una carrera de motos? No, creo que todo lo que se puede decir o se puede hablar creo que son un poco... Se basa un poco a veces en suposiciones o este que me dice o este que me imagino. Pero básicamente es un deporte de mucha tensión, muy cerebral, muy emocional. Y físicamente requiere un desgaste físico relativamente bajo. Lo que sí que está claro es que hay determinantes como la calor, la tensión... Y depende en qué momento estás en la carrera que eso te desgasta bastante. Pero en cuanto a peso podemos perder... En una carrera que haga mucho calor puedes perder un kilo, pero como mucho, ¿no? Creo que se pueden quemar ahí unas 700 calorías, 800, depende un poco de la tensión. Depende de cada piloto. Hay pilotos que van muy altos de pulsaciones y hay pilotos que menos, ¿no? Pero el requerimiento físico no es muy alto. Bueno... ¿Tú estás concienciado con esto del cambio climático que está de moda ahora? Bueno... Es que mira lo que hiciste el día que te despediste la anterior vez de MotoGP. Carlos, estas cosas que hacéis los pilotos que le llamáis creo que quemar ruedas, ¿no? Vamos a ver un vídeo. Este es... Creo que es tu despedida en el año 2007. Este eres tú, el que está detrás de la nube. No, no, ese eres tú, te lo digo yo. Luego tuviste esa genialidad que te agradecemos mucho. Bueno, pues se agradece. Y parece ser que nos llega... Nos llega la picha. Bien. Gracias. Con el hambre que tenía. ¿Pusca más esto? Gracias. Valentino Picha, Valentino Picha. Muchas gracias, Valentino. Yo soy rápido, yo lo intento. ¿Qué haces? Hola. Chao. Hombre, Valentino. Oh, Carlos Checa. Y todo el vifado. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Valentino? Va, bene, va, bene. Y yo solo he colocado al otro oposito. Sí, de acuerdo. Aquí, cerca del cascote. Bueno, bene, va, bene. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que pensar en mi futuro. Yo soy italiano, motero. Mi futuro es Tele Valentino. Y yo voy a... Excusado. Tele Valentino. Buena. Próximamente en vuestras ciudades. ¿Tan mal veis lo de la moto como para dedicarte a esto de las pizzas o...? Sí, bueno, viendo las hostias que se meten que a los checas, mejor retirar tiempo a ella. Sí, sí. Bueno, obviamente no muchas. Yo he pensado, como a ti te gusta espinaca, pues peperón y con espinaca. Probando, probando. Secretos para la casa. No sé, hay que probar. Sí, sí, vamos a... Sí, probato, probato. Bueno, los italianos hay que fiarse mucho, ¿eh? Pero... No. Sí, eso es verdad. Sobre todo cuando están detrás. Oye, ahí estuviste... Sí, bueno, pues... Carlos, tengo una... Bueno, yo pruebo luego. Oh, 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 y son... Siento, ¿eh? Ah, sí. Lorenzo. Sí. Sí, Tele Valentino le habla, ¿sí? Fíjame. Hola. Hola, Rafaela. Sí. Sí. Ah, que peperoni. Ah. De acuerdo. Arriba súbito, diez minutos. Bien, tengo una fícola, pregunta. ¿Tú eres de Lorenzo o de Petro Rosa? Ah, yo era más de Lorenzo, pero después de quitarme el décimo campeonato... Ah, de Cafetal. Sí, hay que ir con cuidado, que te ha dado Lorenzo un poco, ¿no? Sí, nada, pero Lorenzo me dio por el... Por el tráfico. Sí, no, ya... Sí, sí, sí. Por cierto, hablando detrás, ¿tú, a ti te gustaría verme por el espejo retrovisor alguna vez? Sí, estaría bien. Sí, estaría bien. Pues tengo la solución. Pero... ¿Cuál? Tengo la solución. ¿Por qué? Porque Televalentino, solución, patuti. Arriba súbito a puesto aquí. Espejo retrovisor. Bueno, le voy a decir a los ingenieros que lo pongan. Sí, no, vamos a probar, tú y yo, espejo retrovisor. Vale, vale, vamos a ver. Aquí, sí, colocato aquí. Voy. Agarra el espejo retrovisor. Y yo me coloco aquí detrás. A ver. Sí, tranquilo, no va a pasar nada, ¿eh? Esto es indoloro. No, preocupare. Bien. Atento al sonido, atento al sonido. Primero al sonido. Atento a este. Esa es la cremallera de mi mono. No, 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 no. No, preocupare. Está la silla, está la silla. Está la silla, está la silla, no. Aquí no hay nada, ¿eh? No, preocupare. No, preocupare. Checa y un crack. Ahora arrancamos la moto. Escucha a ver si este sonido es de 550 centímetros cúbicos, ¿eh? Hostia, esto suena bien. Está bien, está bien, está bien. Suena bien, ¿no? Es Ducati, ¿está? Bueno, pues mira, esto es lo más cercano que vas a estar, viéndome por el espejo retrovisor. Ah, bien, bien. Esto está bien, ¿eh? Está bien, sí. Mira, por cierto. ¿Por qué no me caigo de la moto? Ah, ¿con qué me acarro? Carlos Checa. Muchas gracias, Valentino. Gracias, un placer. Igualmente, amigo. Muchas gracias, Tutti. Vale. El recuerdo, Televalentino, arriba en Architutti. Muchas gracias. Bueno. Si quieres la dejamos para luego, porque como te voy a preguntar y hablar con la boca llena... No sabía que había quedado tan afectado de Lorenzo. Ha quedado, ha quedado afectado. Sí, ha quedado, ha quedado. Sí, no la lleva bien. Ha quedado tocado. Ha quedado tocado. Bueno, Carlos, sabes que en Euskadi la gente es gran aficionada al mundo del motor, pero habrá alguno que no sepa qué es esto de la Superbike. Explícanos. Bueno, Superbike es un campeonato... Es otro campeonato organizado por un... Organizadores italianos. También estamos en todo el mundo. La primera carrera, por ejemplo, es en Australia. La última fue en MagniCourse, en Francia. Total de 13, 14 carreras. Y son motos derivadas de la serie. Son motos que tú puedes comprar y después se preparan muchísimo. Y bueno, son motos que pesan un poco más que la MotoGP. Tienen otra cilindrada. ¿Mayor? Sí. En este momento son mil centímetros cúbicos, cuatro cilindros y mil doscientos, por ejemplo, la que yo veo que es Ducati, que es bicilíndrica. Al ser bicilíndrica se permite que sea una cilindrada mayor, ya que al ser bicilíndrica la potencia siempre es inferior. ¿Y corren más que las otras? No, a potencia estamos bastante equilibrados. Son diferentes. Giran menos de vueltas. Las motos GP, ahora que he podido probar, giran casi a 20.000 vueltas. Y las cuatro cilindros de Superbike, pues pueden girar hasta 15.000. Y la mía, que es Ducati, pues gira hasta 12.500 máximo. Muy bien, vamos a ver unas fotos porque es que este chico, este crack, además de motos, que como si no tuviera bastante, pues hace esquí, senderismo, que esto lo hacemos casi todos, pero mountain bike, navegas, buceas, haces surf y cuando te aburres te tiras, por ejemplo, por paracaídas. Vamos, es que eres un deportista de tierra, mar y aire. Entre nosotros, ¿a ti el ajedrez te parece un deporte? Un entretenimiento. Un entretenimiento. No te lo has llegado a plantear, así como opción, ¿no? El parchís. Sí, no, ya llegará, ya llegará. Llegará después de los 50. Supongo que sí. Oye, ¿has encontrado alguna casa de seguros que te haya asegurado aquí? No, no, no. Porque tú eres un peligro. No, nada más. Nosotros tenemos unos seguros que casi todos los pilotos estamos obligados a tener y pues normalmente es una compañía inglesa que se encarga de hacer casi todos los seguros de todos los pilotos. Oye, te estamos viendo ahí haciendo un poco de karate quiz en los Pirineos, ¿no? Que es... Además, te sacas tu las fotos. Haciendo el indio, no. No, esa no me la saqué yo. Esta no. Pero hay algunas que te sacas tú, ¿no? No, bueno, normalmente no, pero siempre voy acompañado. ¿Tenemos alguna foto más? No, ya... Esa no sé, me la habrán colgada porque a veces... Eh, bien. Nada. Sabemos también que eres gran aficionado a deportes vascos. ¿Ah, sí? Sí, has visto regatas. Ya está esperando algo, dime, ¿qué nos van a hacer? Has visto pelota, has visto remonte, porque tienes un amigo, aquí bueno, tienes muchos, pero tienes uno muy especial que te haya hecho de anfitrión. Y me dijo, nuestro amigo Carlos Arguiñano me dijo que te preguntara por un filete de ternera que te comiste en el Alto Durquiola cuando ibas a ver un partido de pelota. Y me dijo, pregúntale por el filete y a veras qué cara se le pone. No, porque aún me acuerdo muy bien, porque era... Bueno, nos conocemos hace muchos años y tengo una muy buena relación con perros. Hemos estado en todo el mundo y en muchas partes, podemos explicar anécdotas muchísimas, ¿no? Pero esa recuerdo muy bien porque evidentemente voy a hablar de los vascos y de, hostia, son bastante brutos o animales y tal. Sí, sí. Y, nada, en el buen sentido de la palabra, evidentemente, ¿no? Y llegamos a un bar, vamos a tomar un bocadillo, ¿no? Y claro, entonces, ¿un bocadillo de qué? No, de filete. Bueno, de filete, pues bueno, de filete, ¿no? Era un bocadillo así. Y salía el filete por el lado, ¿no? Una sábana. Bueno, nada, cogemos aquel bocadillo, era el mejor bocadillo que he comido en mi vida. Y me acordaré toda la vida, ¿no? Porque me impresionó bastante ese bocadillo. Nada, nos lo terminamos, pero evidentemente ni cenamos ni nada. Aquello de la cena, la merienda, todo. Y la otra parte de la anécdota nos la cuenta el propio Carlos Arguiñano. No me toquen los cojones, que yo te voy a invitar. Gracias, gracias, gracias. Y si que me hayan conmigo, que en la tuya tú verás. No me toquen los cojones. Ya estamos aquí otra vez. Ya estamos todos. Estamos en casa. Bueno, no sé si trataros como una pareja de enamorados, porque no haces más que hablar bien el uno del otro. El amor es ciego, ¿eh? Carlos, ¿de dónde te viene a ti la... Termina, termina. Luego el matrimonio te devuelve la vista. ¿De dónde te viene a ti la afición por las motos? Pues mira, yo hace 14 años así, me invitaron una vez en Momeló a ver unas carreras de motos. Y desde entonces no he podido despegarme. O sea, me quedé enchufado a los pilotos. O sea, a mí me pareció tan impresionante lo que vi que no se me ha ido. Y es más, yo creo que he visitado a todo el mundo, siguiéndoles. He disfrutado muchísimo y he hecho muchísimos amigos. El primero que hice, el primer amigo piloto fue Carlos. Ha sido mi gallo durante muchos años y todavía está en activo, como habéis visto. Tercero en el mundial este año. Y yo, para nosotros que no tenemos circuito aquí, pues parece una cosa... Siempre la televisión, bien bonito, pero verlo en el sitio, os prometo que es algo verdaderamente impresionante. Las motos con las que corren Carlos y estos, rugen. O sea, no, es que no suenan, rugen. Es increíble la fuerza y la agresividad que tienen esas motos. Y lo que me parece alucinante es cómo las manejan. Y acelerar, yo creo que sabemos acelerar todos. Pero lo que más me llama la atención de los pilotos es cómo frenan. O sea, que vayas a 280 o a 310 y la frenada es algo que cuando les ves pasar a 15 metros, es algo que me pone los pelos de punta. O sea, estuviste ayer en Chester. Sí, estuve ayer en Chester. Estuviste los dos. Tú estabas corriendo la carrera y tú, Carlos, parece que te estabas corriendo una juerga. No, y lo digo, y lo digo porque tenemos algunas... Hay fotos. Hay fotos. Tenemos pruebas. No estuviste todo el rato con pilotos. Bueno, esto es el paddock. El box de Carlos Checa, sí, estaba él ahí atrás. Están los mecánicos ahí dando candela. Ahí está. Yo, es una cosa que aquí, digo, aquí qué es lo que... ¿De qué habláis aquí, Carlos, cuando estáis con todos los mecánicos alrededor? Bueno, básicamente cuando estamos en los entrenamientos se prepara la moto y después sales a la pista, las pruebas y dices, bueno, el neumático, cómo te has encontrado con el neumático, cómo va el motor y los cambios que se han realizado, si te han gustado o no y después con los tiempos y tal. Entonces, aquí, por ejemplo, cogemos el mapa que tenemos en la mano. Ahí el mapa también está. No, no, no. Esto es el mapa mundi. Esta es la guía. Esta es la guía. Y esto, ¿qué se dice? Espera, os voy a decir una cosa. No me la vas a hacer. No me lo vais a creer. Estas dos chicas me vieron pasar y me pararon ellas a mí. Por la gloria de mi padre. Por la gloria de mi padre. Me pararon ellas a mí y me dicen, Carlos, ¿te importa hacerte una foto con nosotras? No te importó mucho. No me importó nada. No tenían moto estas. Bueno, ahí estás con Andreu Buenafuente. Sí, ayer estuvimos juntos. Andreu lo llevé yo por primera vez. Nunca había visto una carrera de motos en vivo. Y yo creo que se ha quedado enganchado, como me quedé yo. Y aquí, este, nos dijo a ver si nos hacíamos una foto con él. Yo creo que es Jeffrey, un jugador del Barça. Sí, efectivamente. Nosotros no sabíamos ni quién era. Y él nos pidió, yo, Buenafuente, Arguiñano, ¿os importa que me haga una foto con vosotros? Y yo, bueno, pues ahí estamos, los pilotos a la izquierda. Oye, ¿te quiere mucho Andreu Buenafuente? Ya sabéis, ya me vi en la camiseta. Y dije, creo que tu mujer nos engaña. Se me quedó todo el mundo alucinado a ir en Valencia. Y yo con la camiseta. Todos me querían decir algo y decía, primero lee esto. Digo que te quiere mucho Andreu Buenafuente. Sí, hombre. Habla maravillas de ti. Yo creo que con los humoristas, yo tengo problemas con otros. Con los humoristas no tengo problemas. Los humoristas me encantan. Me encantan. A mí me dan miedo otros, que van de trajecillo y corbata. Cuidado ahí, ¿eh? Que corbatan con traje que igual no has comprado tú. Y ojo. Oye, Carlos, es cierto que... Carlos Arguiñano, ¿es cierto que a Carlos Checa le dejas un cuchillo al lado de un cerdo y vuelves a los 10 minutos y ya te ha matado el cerdo, te ha hecho las morcillas y los chorizos? Bueno, Carlos ha venido muchos años a la matanza. Yo en casa todos los años mato un par de cerdos. Y al principio venía a mirar. Pero luego ha aprendido y los últimos cerdos se los carga el mismo. No, pero me ha ido a la idea porque se acordaba de su abuelo. Que en casa del abuelo, que siempre todos los años hacía matanza. Y bueno, estos últimos años se ha animado. Pero le he quitado el cuchillo. Sí, no, de acaso. Me veo muy empalado. Me veo muy empalado. A la velocidad que va puede arrancar cabeza. Bueno, es el momento de saludar con mucho placer a Gurne Anasagasti. A Gurne. Bienvenida. Gabón. Gabón. Siempre me das la mano, Oscar. Bienvenida, Gurne. Ah, bueno, antes que nada, ¿le puedes sacar un poquito de sangre a Carlos Checa? No, no, no. Una cosa mía, sin más. No, casi que no. Estamos un poco en el tema de la sangre. También el contador está con problemas con la cedera. No, casi mejor lo dejamos. ¿Para qué la sangre? Pero qué contador y qué leches que no. Que es para tunear su... Que es doping. ¿Antiopi? ¿Qué es doping hacer? Que esas historias a mí no me importan. Es para tunear tu moto. ¿Para mirar mi moto? Para tunear tu moto con sangre. ¿Y cómo la vas a tunear con mi sangre? Que no estáis en la última, no sabéis, ¿no? ¿Cómo es la última moda ver a tunear las motos? Bueno, he estado esta semana, a ver si lo digo bien, en Independent Motorcycle, que es la empresa donde Javi y Nerea se dedican a tunear las motos, a personalizar las motos. Bueno, estuvimos hablando con ellos y entre otras cosas, aparte de decir los proyectos que tienen, nos han contado hasta qué punto se vinculan ellos a la hora de personalizar las motos. Y vamos a verlo en este vídeo. Queremos construir la primera moto deportiva construida en el País Vasco. Pero va a estar hecha aquí, va a ser como una moto con label, entonces queríamos un título de una canción vasca. Me vinculo totalmente con el diseño, con todo lo que tiene que ver con el proyecto, me vinculo todo mi potencial en él. Y llegamos al extremo de que una moto, cuando ya la hemos dado por finalizada, la firmé con sangre mía. Vino una enfermera, me sacó sangre y pintamos unas letras, un texto con sangre mía, recién sacadita. En el Torbena estamos vinculados, los tres miembros del equipo estamos vinculados a tope. Lo que pasa es que tenemos una necesidad que tenemos que pedir ayuda a uno de los que tenéis hoy en el plató. Necesitamos el apoyo del vasco más universal que tenemos para poner la K del motor, el motor de la moto es Kawasaki, entonces íbamos a poner la K de Carlos Argueñano con sangre suya. O sea que le vas a pedir un poquito de sangre a Carlos Argueñano. Necesitaba que me ayudarías un poquito, Carlos, ya que tú eres muy famoso, para que le darías el toque rico rico a Itormená y nos ayudes a que quede como fundamento. Bueno, yo tengo otro mensaje para el otro Carlos que tenéis en el plató. No, seca, tráeme la moto que yo te la voy a pintar y te la voy a arreglar personalizada a tope. No vas a necesitar ni hacer la pole, porque según salgas en la línea de salida, de parrilla, se van a quedar todos mirándote así la moto y tú vas a salir a escopetado. Carlos, Carlos Argueñano, te habrán pedido un montón de recetas, pero te han pedido alguna vez sangre para tunear una moto. A ver si yo me saco sangre para tunear la moto. Sí. No, para rebozar. No, para rebozar solo. No, no me he sacado nunca sangre para tunear la moto, pero me sacaría, ¿eh? No te importaría, ¿no? Yo sangre tengo azul no, pero roja, manta. Oye, por cierto, estáis un poco los moteros, esto de sacarse sangre, estáis un poco tronados, ¿no? ¿Por qué? Ah, no, yo no. No, ya, ya, yo no, yo no. Yo pongo el corazón en todo lo que hago, eso sí. Pero sangre, sangre, bueno, de momento no he sacado. No, no había oído nunca esto, pero bueno, es el país, es Euskadi, ¿no? Esto es Euskadi, aquí puede pasar cualquier cosa, son los amigos. Por cierto, nos visitan, están en la grada. Gracias por traernos las motos, gracias por el reportaje. Una cosita, tú eres vasco, ya casi es vasco, ¿no, Carlos? Sí. Yo creo que ya, si todos nacemos vascos, que algunos los sostenemos, tú ya creo que podemos decir que eres vasco. Y además nos gusta que seas vasco porque bailas a lo suelto, como los vascos. Los vascos no somos de... Y fíjate, haces unas exhibiciones muy curiosas con... te atreveses con todo tipo de parejas. Esto no lo he visto. Sí, sí, lo has visto, ya verás. No, 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 no. No, 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 no. Hay que bailar con ella o con él, con lo que sea, ¿no? Y nada, me llevaron a ir a la habitación y salimos. La verdad, y bueno, nada, nos pusimos ahí a... Nosotros no tenemos aquí ningún animal para que bailes, no te preocupes. Agurna Nazarasti, muchas gracias por el reportaje. ¿Qué tienes miedo? ¿Que te pinche o qué? No, es que te veo con la jeringuilla ahí cerca, no sé por qué hoy no te quiero tener. Muchas gracias. Bueno, ha visto el vídeo Julio Salinas que nos va a visitar luego y ha dicho ¿No estará Carlos Checa pensando en ir a mirar a quien baila cuando se retire de las votos? Bueno, podemos... Julio también baila bien, ¿eh? Lo he visto antes Baila bien, baila bien Sí, creo que mejor que yo Baila bien, ¿eh? Sí, no va a bailar, yo... Me estaba acordando cuando lo de chico o chica dice ¿Qué te gusta, rubias o morenas? Y yo, sí, 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 sí Carlos Arguiñano, te voy a presentar... Bueno, vamos a dejarnos de presentaciones, vamos a saludar a Inoa Sánchez Gabón, ¿qué pasa, Carlos? ¿Que me despisto y andas con la comida basura? La he pedido yo, la he pedido yo Yo no pido eso, yo siempre digo, todo lo que pidas de cualquier cosa de estas es el doble de caro y tres veces peor O sea, siempre que... y eso, que estamos en el programa y yo digo a todo el mundo La comida que compras hecha o precocinada te sale tres veces más cara y no se... no se parece en nada a la comida hecha en casa, en nada Claro que sí, yo todos los días dando consejos... Y el cariño se demuestra cocinando Eso es, yo todos los días dando consejos de nutrición y aquí con la pizza, me despisto un momento y ya están ahí... No nos podemos despistar a Inoa, ya ves Carlos, entre tú y yo, que estos dos, ya sabes, el colesterol, tú lo tendrás bien, pero esto... Bueno, si es una emergencia, si es una emergencia ¿Tú te lo puedes permitir? Una emergencia ¿Una emergencia? Sí Bueno, vamos a hablar de temas serios ya ¿Tú que eres de la Real o de la Leti? ¿Así? No, yo me gustaba lo de la Leti porque no había... eran todos jugadores... Bueno, bueno ¡Eh, bueno! ¡Acabáramos! No, y me gusta también, me gusta, me gusta bastante Hay que enderezarle, Carlos, ¿qué pasa? Lo único que evidentemente, desde que conocí a Carlos, pues nada, estuve por aquí, he estado varias veces en la Real He hecho bastantes amigos allí y... y bueno, no es que simpatice más por uno o por otro, ¿no? Pero... El casco es más realista Sí, el equipaje lo tiene en la Real Pero sí, sí El equipaje lo tiene en la Real y jugabas a fútbol con la camiseta de la Real Sí, 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 Carlos me la regaló y... y bueno, la gente de la Real social, que le estoy muy agradecida por... siempre que hemos estado ahí, está muy bien, he visto algún partido desde ahí y... Es que somos buena gente los de la Real, ¿eh? Sí, bueno, no sé, me encontré muy a gusto, de verdad Y además vamos bastante alante ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, sí, felicidades Luego vamos a hablar de la Real y del Atleti Con Julio Salinas, Paz y Salinas y Miquel Laza Oscar, Oscar Sí, que no me aguanto, no me puedo aguantar, digo Es ver un motorista y se me va la mano al champán Y mira que paso miedo yo con las motos, ¿eh? Pero de verdad es que me corro de gusto cuando veáis... No sé, no sé, es un gusto, es un gusto, sí Me da miedo Veintipico veces que lo has hecho, ¿no? Unas cuantas este año, sí, pero... Ha ido bastante bien, ha ido bastante bien Te te voy a echar un chute aquí Bueno... Vamos, pues Está fresquita ¿Puedo? Venga, pues debes, debes, debes Me estáis dando miedo Los dos Allá, adelante Allá, adelante Bueno Pero podemos ganar al público Hoy hemos hecho podio, ¿no? ¿Eh? Me cago Sí, oye Hemos hecho podio Hecho podio En la primera fila Bueno, a ver si va a... Que no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar de alguna manera No, 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 no Pues calculo yo Bueno Pa Vamos a ver, va Carlos Carlos Checa Muchas gracias Tampoco No, no, no Me llevo tu champán Gracias Éxitos Y esta es tu casa para cuando quieras Carlos Sarguiñano Como siempre, gracias Te esperamos Ainhoa Sánchez Gracias Un fuerte aplauso para ellos Cuidado Mucho cuidado con los resbalones Nuestra siguiente invitada Es deportista también Jugaba al voleibol y a otros muchos deportes Y luego algo que le puede pasar a cualquier chica Que se presenta a un concurso y gana Y el concurso era Miss España Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Paula Guillón Bienvenida Bueno ¿Por qué ¿Por qué sois tan altas todas las Las mises, todos los invitados de este programa? Bueno, bienvenida Paula Una pregunta que me perdonen a Gurne y a Ainhoa Pero la tengo que hacer ¿Se puede ser más guapa que tú? ¿Qué preguntas esa? Claro La que estás oyendo Si se puede ser más guapa que tú ¿Ves? De verdad Es impresionante esta mujer Guapísima Gracias ¿Quién es más guapa que tú? Es que dime un nombre No Muchas chicas No muchas, sí En mi barrio muchas Yo me considero normal Tampoco Se considera normal No Una cosita Bueno Aparte de Hemos dicho que Has jugado a voleibol Voleibol Vemos algunas imágenes No le busquéis en las imágenes Que no está Al igual que Al igual que No seáis malos Al igual que Carlos Checa No ponemos sus imágenes Para que no se distraigan Bueno Has practicado otros muchos deportes ¿Cuáles? Empecé jugando al tenis Luego Voleibol Voleiplaya Padel De todo Pimpón Lo que metes Lo que metes Bush Bueno Ajedrez Ajedrez Menos Menos Claro Bueno A Carlos Checa Que no lo hemos dicho antes Le llaman el toro A ti Paula te llamaban jirafa ¿Es cierto? Bueno De pequeña De pequeña Claro Una tiene un pasado Jirafilla Las clasificas Por la altura Bueno ¿No se te va a complicar Demasiado la agenda Este año Con todo lo que tienes Por delante Para seguir practicando Los deportes? Se complicará Pero bueno Siempre que tenga un ratito Lo único que Que a voleibol No podré jugar Porque estoy todavía Lesionada De una De tendinitis Es cierto porque tuviste Una lesión de Hombro y tuviste que Sí, por eso también Decidí presentarme Porque como no podía Competir Ni Entonces estaba como parada Y digo Tengo que hacer algo Voy a aprovechar Este año Otros se lesionan Y se quedan en casa Haciendo crucigramas Tú te lesionas Como no soy guapa Pues me presento al Miss España Y lo gano A ver qué pasa Te quiero decir Bueno Hoy vamos a hablar de derbis Con los siguientes invitados Pero ella misma Paula en sí mismo Encierra un derbi En su interior Porque A ver si no me equivoco Eres del Real Madrid Aficionada al Real Madrid Y sin embargo Te gusta Piqué Me gusta Piqué ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí dentro? ¿No hay guapos en el Madrid? Sí, pero bueno A mí me llama la atención Piqué Te llama la atención Porque es un pibón Que sí Que me mola Ni cristianos Ni casillas Bueno Cristiano también Tiene su punto Pero Sí, su cresta Pero sí Pero no Ah, porque Mira, que los gustos Es así Bueno Hay una cosa Que a nosotros Siempre que estamos Con todo este tema De las mises Que nos parece Que esta Esta broma Que se hace Con la pregunta De la cultura De la no cultura Que parece que Os tratan con perdón A veces como Si no tuvierais conocimiento Siempre estamos Con la Con la típica Pregunta De si es de Rusia De si la Teresa De Calcuta Y seguramente Que no os ayudó Mucho Mis Panamá ¿Has visto el vídeo De Mis Panamá? Cuando le preguntan ¿Qué le preguntaron? Es que hizo varios Confucio Confucio Pero claro Es que esto No ayuda mucho Vamos a verlo Le preguntan por Confucio Fue uno de los Que inventó la confusión Y por eso Se le da De lo más antiguo Fue uno de los Chinos Japoneses Que fue De lo más antiguo Gracias De nada Le dicen De nada No ayuda mucho Bueno es que también La chica estaría nerviosa No sé Pensemos eso ¿Te han metido en algún O han intentado meterte En algún aprieto de este estilo? No No me preguntaron Sí que me hicieron una pregunta Allí Y tengo que decir Que respondí mal Porque no sé Como tampoco Esperaba ganar Ni nada Digo Ni llegar A las finalistas No me preparé En el sentido Voy a prepararme Un discurso O cosas así No Entonces me hicieron Una pregunta sencilla Pero te pones tan nerviosa Que ¿Te acuerdas Qué pregunta fue? Sí Me preguntaron Que con qué mis Me identificaba ¿Y qué dijiste? Y dije Helen Lindes Que la pregunta No tiene más Porque es elegante Y porque No Me identifico con ella Pero Empiezas a liar Esa pregunta De todas formas No es difícil Hay otras más complicadas Hay una pregunta Que le hacen a una chica Que vamos a ver ahora Hombre la pregunta Tiene lo suyo Y luego ella también Como que se lía un poco Esta pregunta La formuló La señorita Risaralda Jenny Marixa Guzmán Tamay ¿Usted cree Que la mujer Es el complemento Del hombre? Buenas noches para todos Yo creo que El hombre Se complementa al hombre Mujer con mujer Hombre con hombre Y también Mujer a hombre Del mismo modo En el sentido contrario No, no Tiene Tiene Que más No se puede liar La respuesta Bueno Pero quitando Estas Bueno Que son momentos Concretos Elegidos Además De una manera Un poco Tendenciosa Realmente Se bromea mucho Con esto Pero al final Vosotras Ni tenéis que demostrar Que sois más listas Ni menos listas Ni nada Es un certamen O tenéis que Perdona un momento Perdona que te interrumpa Te tenía que haber consultado Igual antes Pero Es que hay Hay una mujer ahí Una íntima De mi cuñado Que yo creo que puede dar mucho En una entrevista No sé Tú lo vas viendo Pero Me tiene la cabeza De tu cuñado Bueno Me has dado miedo Un momentito Sátur Ahora mismo Les hacemos pasar Un momentito Gracias Te agradezco Lo tengo en cuenta Lo tengo en cuenta Sátur No, no Les doy yo Déjame un momentito Sátur Perdona Paula Pero es que en este programa Bueno Estamos con el alquiler del bar En fin Es el camarero Y le tengo que Bueno En fin Dejaste Es curioso el caso de Paula Porque ella estudiaba Y ella quería estudiar Y se quería presentar Al certamen de Miss Y te querías presentar En Alicante Pero resulta que en Alicante No podías Porque tenías un examen Porque tenía un examen O sea que valorabas más La carrera que estás haciendo De educación física De IBEF Sí, por eso tampoco Como tenía prácticas Y cosas así Nunca me había presentado A nada Es que nunca había hecho Nada de moda Y porque estaba como Centrada en eso Y el deporte Y eso Y este año Al final me presenté Que te presentaste En Teruel Sí Y me tuve que presentar A Teruel Porque me coincidió Un examen en Alicante Por eso te digo que Con lo que demuestra Que Teruel existe Sí, existe Perdona Sí, bueno Pues que pasen ya Que pasen ya Adelante Adelante Hola Hola Muy buenas noches Buenas noches Pues sí Qué guapa la jodía Bueno Lo primero Enhorabuena por el título Hija Sí, porque una cosa No quita la otra Lo valiente no quita Lo cortés Será al revés Lo cortés no quita Lo valiente Bueno que es igual Queda lo mismo A ver una cosa Perdónanos Pero es que Nosotras tenemos Ahora mismo Una preocupación muy grande Y un disgusto muy grande Entiendo Pero tenemos que decir Claro Nosotras aceptamos Las bases y las normas Del concurso Porque hay que aceptarlas Pero tenemos Una desilusión muy grande Y un disgusto muy grande En toda la familia ¿Verdad madre? Madre póngase derecha Póngase derecha Te lo tengo dicho Que venimos a la tele Que te estoy quieta Toda la vida Mis es de Teruel Mire Mi madre Sonríe Sonríe a la cámara Que está saliendo Allí en el pueblo En Teruel Salúdala Teruel Hola Mi madre Mis Teruel Yo también mis Teruel Muy guapa también fui yo Muy guapa soy Madre que es muy guapa Que te calles tú la boca Chiquilla Y esta la hemos presentado Este año también A mi hija Vanessa Al concurso también De las mises Ya Sabes lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? Pues que ha venido Esta chica de Enche Y ha pasado así Como que no crea la cosa Por Teruel Y ala Se ha llevado la corona Y el título Y la ilusión De toda una saga de mises Que somos las mises de Teruel No me diga usted Hombre por favor Que si eres muy mona Pero chica Nosotras tenemos el título Si nos llaman las mises de Teruel Cállate niña coño Si llego a saber Que os sienta No me hubiese presentado De verdad Me siento mal Te sientes mal Es que a mi ya me fastidia Porque mona Mira que pierdas tiene hija Levántate un poco Eso que te vean a ti también Mira que pierdas Ay ya estás estupenda No levantes más No levantes más Que estamos a las diez y media todavía No digo que la niña es guapa O sea la niña es guapa Es guapa la niña Es que que tiene Vamos a ver Señor Teruel Digo señor Teruel ¿Cómo se lo hace? Señor Teruel Vamos a ver ¿Qué tiene esta chica Que no tenga mi hija? Mira Bigote Pero bueno Hombre que tiene un poco pelusilla La chiquilla Pero eso le he dicho He dicho pásate la pila Y niña que te he dicho en casa Que te pasen la pila Y que te laven los dientes Oye de verdad Es que me tiene la chiquilla Pero si es que no tiene nada Que envidiarle Además mi niña Esta vez más lista Y más inteligente Yo no digo que tú no lo seas Ojo Que serás que también lo sé yo Que tú eres muy inteligente Pero la niña venía muy preparada Tenía todas las respuestas Preparadas para el jura ¿Verdad? Te sabías lo de Teresa de Calcuta Y Ana de Gales también Y Ana de Gales ¿Qué más se sabías? Y todo lo que sabías Y Rusia Y todo el siglo de las luces ¿Qué tienes aquí hija? Uy por Dios La niña Madre Mira Y deportista que es la niña Porque ¿Qué te has hecho tú? ¿Qué haces tú eso? ¿Qué haces de los descensos? Cañón De los cañones de Albarracín Se ha hecho la niña también Hombre Hombre Que no Bueno ¿Y por qué no me desfilan un poco Para que veamos ya a la niña? Dile Dile cómo te ha enseñado la mamá A desfilar Cariño Como una princesita Mira ¿No se deja desfilar? Sí hombre Vamos a desfilar un poquito Claro que sí Mira pero Porque nos van a ver esto en la tele En Teruel En Teruel se ve A ver que Madre Madre Que la ven No yo yo la primera Hombre La has liado Paula Que la has liado Me siento súper mal En estos momentos Pero bueno Sí hay que vivirlos De todas formas La gloria Pues hay que pasar por Claro hay mucha gente En Teruel Que optaba Y pues has llegado Tú y has barrido Hija mía Jolín Jolín No no tranquila No pasa nada Bueno Tienes un reinado por delante Un año Que supongo que va a ser Un año de galas De horas de maquillaje En menudo le te has metido Vaya La verdad es que todavía No soy muy consciente De todo esto Porque Claro Te viene tan de repente Tú no te esperas nada Y Cuando te quieres dar cuenta Estás en programas De televisión Y es como Súper raro Pero Pero bien Lo voy asimilando Además dijiste Que tú no ibas No tenías pensado A dedicarte al mundo De la moda Eso lo decía Antes Ahora Ahora ya Ahora dice Que me No Si ahora que me Que me pongan moda O De todo Yo estoy dispuesta A probar Todos los Todos los campos De cine De lo que haga falta Lo que haga falta No Si No pues di que si Bueno pues nosotros De aquí te deseamos Que el año Que vas a vivir Sea intenso Sea atractivo Para ti Y que luego te sirva Pues para enganchar Con lo que quieras Con televisión Con moda O como si quieres Conducir un taxi Te deseamos felicidad Y que te lo pases muy bien Muchas gracias Paula gracias por visitarnos Gracias Un fuerte aplauso Bueno En fin Trabajo rodeado de bellezas Que duro Seguimos en directo Son casi Son casi las once Menos dos minutos Y yo necesito ya Mi dosis semanal De fútbol Por favor Que entre Josi Lagorri Juan Marópez Y Turriaga Julio Salinas Pachi Salinas Y Miquel Laza No te levantes Que ya has sufrido Demasiadas Inviaciones Hoy de verdad Tú sentado Tú sentado Qué pequeño soy Bueno Miquel Ponte de pie un momento Otro que casi es como yo Y un poco más alto Todavía Que me hago en la leche Oye pero qué pedazo Ponte el casco Para que no hables De la leche Bueno sí Realmente Nuestro trabajo Tiene días duros Tiene días complicados Iragorri José Iragorri Ya está Euskadi Esperando tus juegos De palabras Tus tres o cuatro chistes Te veo caliente Con el Atleti Pero ahora estamos contigo Y a todos Buenas noches Pero vamos a saludar Al primerizo Al que hoy Viene por primera vez Miquel Laza Bienvenido Hola buenas noches Muchos te conocen Por haber sido jugador Del Atleti Otros muchos Se acuerdan de tu paso Por el Real Madrid Nos acordamos también De tu paso O tus inicios En la de Serría Julio Este ya viene A disparar En la Real Sociedad Donde por cierto Este chico Este amigo Marcaba goles Como este No en la Real Sino en el Madrid Enlazazo Hay que haber tomado ¿La carne es de Alberto Contador O como es El chuletón Dos Dos Círate Círate Tiene potencia Yo creo sinceramente Que vas muerto Y te quedaste en el medio Es por la carne buena Que tenemos en Leborreta 60 metros Menos de 60 58 58 metros Los centímetros No me acuerdo Oye ¿Te acuerdas Del portero? Sí De Juan Carlos Juan Carlos Y fue Bueno Ahora ya que está presentado El elenco Hay temas que hablar Vamos a hablar Del Atleti De ese En fin De ese partido curioso De otras muchas cosas Pero nos vamos un poquito A publicidad Son cuatro minutitos Nos vemos enseguida Aquí hay batalla Porque ellos dicen Los salinas Dicen que no Tiro a gol Mikel Lassa Que la quita Se le ve Como levanta Como levanta La cabeza Y la clava Es que la camiseta En Madrid Estaba aficiado Yo Miquel te quiero mucho Eso es un lasazo Y ahí está Y yo no dudo De que tiras que a meter Pero yo recuerdo Con Atleti Los lasitos Que metiste Metiste dos Uno en Turín Y otro contra el Oviedo En San Mamés O sea Dos en propia puerta Es más Uno de tres Eso es el lasazo Con los autogoles Son lasitos Ya me acuerdo Uno de tres Empate Empate a uno En Turín En Turín Y Contra el Oviedo 3-5 igual Y ya luego Cuando terminé de liarla Ya fue A los tres o cuatro días Que fue más Contra el Oviedo Y el señor Carlos García No tuvo otra cosa que hacer Más que En vez de Despejar a cualquier sitio Al que tenía todo el campo Para él Me pegó en el pecho Y el balón Pan, 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 pan Los del Atleti También hacéis alguna De dar el balón al contrario Y luego vamos a hablar de eso Por cierto Juanma López y Turriega Nos llevas diciendo Un año en este programa Que eres la máxima autoridad El glamour Pasa por ti Porque medallista olímpico Pero fuiste plata Hoy tenemos en el programa A un oro olímpico Pero que se da el pote Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Porque ya los años y pico Aguantando Me da el plata Igual esto era la suerte Tengo que decir Una No has traído la medalla Con lo cual Esto es algo que tú vas diciendo Por ahí Y segundo Reconozco después de un año y pico En este programa Que por primera vez Hay una persona Con más autoridad Aquí Ni Dios Ni el Papa Ni el presidente del Atleti Una medalla de oro olímpica Y me rindo hacia ti Saturn lo que quiera el chaval Y me comprometo A tener la semana que viene ¿Dónde está? ¿Dónde tiene la medalla? Juanma Pero escucha Esto no pasa todos los lunes Juanma Te lo apunto ¿Verdad? Pero es que estoy de las olímpicas No, pero a mí me va a pensar Que va a dar el jamón Exacto Porque este no va El auresco así Que a este no se le cae nada Esto no paga Pero encima Se da el pote Con una medalla olímpica Pero no se da cuenta Que la medalla olímpica La tienen que conseguir Deportes minoritarios Que le hace falta publicidad ¿Tú has visto algún futbolista Jugar una olimpiada? Hombre Nos están hablando de chavales Chavales, chavales No profesionales Chavales Las medallas las consiguen En deportes Que tienen que hacerse publicidad Los futbolistas No vamos a las olimpiadas No, bueno A ver ¿Le puedo contestar? Esto por favor Se está tardando ya ¿Dónde está? Come, come Come Que engorda Venga Que miren Que repase un poquito La lista de jugadores Que vi ahí Es compañeros de él Si eran profesionales O no eran profesionales Mira, Messi Las últimas fue Messi Que es un tío que necesita publicidad Chavalito Y fue ahí a ganar la medalla de duero Que era lo único que le faltaba Pero ¿De qué me estáis hablando? Dalton Que sois los Dalton Joder De verdad Bueno, aparte de la medalla olímpica Jugaste en el Madrid Con la famosa quinta del buitre Era entonces El... Firmes ¿Era entonces el Real Madrid Un club de cantera? Yo creo que sigue siendo igual De cantera poquito Poquito de cantera Concretamente ayer en el derbi Real Madrid Atlético de Madrid Solo había cuatro madrileños Entre los dos equipos Uno del Madrid Y tres del Atlético de Madrid Y hablando de derbis Tú eres de los jugadores Hay alguno más vasco Que ha jugado el derbi Desde el Atleti Y desde la Real Sociedad Claro, para ganar alguno Tuve que venir a Atleti para ganar No 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 La que me diste La pena es no haber robado más ¿Cómo ¿Cómo recuerdas aquellos derbis? Da igual con cualquiera de los dos equipos Pues los típicos Derbis de De todas las provincias Cidades Que La semana un poquito peleadilla A ver si les metemos a estos Cinco A los chimbos A ver si les metemos a los platos Cinco cuando estabas en las venticias Tal No, me acuerdo que nos metimos a cinco Jugando allá Así que De dice Sí, sí, sí Había una curiosidad Miquel Lassa Y Yonandoni Goicoechea Tú eres Miquel Lassa Goicoechea Y él era Yonandoni Goicoechea Lassa Era muy curioso Era derbi por todos los lados Por todos los lados Julio Salinas Eh Otra vez, bueno Nos visitaste el año pasado Pero te saludo especialmente Más que nada porque nos ayudas a soportar a tu hermano Que es una Que es una tarea Complicada Bueno, tú también jugaste Un derbi curioso Concretamente Atlético Alavés Sí Estabas en el Alavés Fue tu Fue tu despedida Amargo 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 Por muchas razones Primero porque era mi despedida del fútbol Ahí fue cuando me retiré Segundo porque perdimos Perdimos 2 a 1 Ahí tenemos la seguridad Y al perder 2 a 1 Si ganábamos Quedábamos segundos Segundos Es decir, era Champions Champions con el Alavés Y al perder quedamos quintos Creo que fue Fue quintos Pero sí Hay una cosa La gente me recibió de cine Y luego todos los jugadores del Atleti Se fueron unas vacaciones a Brasil Por ahí ¿Ese incluido? ¿Ese incluido? Se fue a Brasil por ahí En unas vacaciones A todos los gastos pagados ¿Estás diciendo Que hubo algo por ahí Para que vosotros el Alavés No fuese seguro? Estaban vacaciones Estaban vacaciones Allí en el Caribe Y una vacación en el Caribe Allí todo pagado Todo pagado Estaban gravísimas acusaciones De Julio Salinas En el plató Pero el Alavés Porque el Alavés Porque el Alavés esa temporada Jugó la UEFA Y llegó a la final De la Champions Nos hemos quedado en Champions Igual un añito más Fuiste para Japón ¿Qué va? Ahí me retiré Venía, venía Ahora que habéis de derbi Me pasó Estuve en Roma este fin de semana Porque me llamó el Papa No, porque iba a venir el Papa A Valencia Y a Barcelona Y a Santiago Me llamó para ver Cómo estaba el país Y tal Y entonces fui Y se jugó el Lazio Roma El gran derbi de allí Y nosotros andamos buscando Un bar para ver El Real Madrid Y llegamos justo Y nos metemos en un bar Bueno, lleno de gente Y tal Con unas risas y tal Y era un bar De aficionados de la Roma Que estaban viendo La repetición de las jugadas Ganó la Roma 2-0 Y partiéndose de risa Con los fallos de la Lazio Entonces pasaban de todo Y simplemente Cuando fallaba uno de la Lazio Todo Me pareció Una muy buena forma De celebrar los derbis O sea, que no sé Claro Los derbis Me los fallo Bueno Yo no sé lo que quería decir Con lo de las vacaciones Y yo en el Caribe no está Julio, salga Se te pide Se te pide más claridad Aquí no vale Hacer como que digo O que no digo Que había primas, hombre Que había primas a terceros Ahí hay bolsas En maletines Ahí hay cosas que vuelan Ahí hay frutas Que Julio Muñoz Que Julio Muñoz Fue el caldero Pone con las bolsas Ten cuidado Con las bolsas Tú también le puedes atacar a tu hermano Con las bolsas De todas maneras te iba a decir una cosa de los derbis Oye, si va al cambio Que vaya a él Te iba a decir una cosa Hay derbis No, pregúntalo de Tenerife También Deja de Tenerife Deja de Tenerife Julio, yo quiero contar lo de los derbis Yo creo que los derbis El derbis El derbis vasco Es en diferentes ciudades Entonces al final muchas veces El ser en diferentes ciudades No te ves a diario No te ves a diario Pero yo creo que El mayor derbis que hay Yo creo que es el Sevilla-Betis Que no lo tenía esa oportunidad de jugar Pero el Atlético Madrid Y Real Madrid Cuando estaban un poco las cosas más igualadas Porque estás en la ciudad Y entonces aguantar a los prepotentes Aguantar esa prepotencia Porque no saludas Esa prepotencia que hay por todos los lados Que cada vez hay más Y más Es como una plaga Esa prepotencia Dentro hay más ciudad Vamos a machacar Vamos a machacar Vamos a machacar La prepotencia del Atlético de Madrid Con el Madrid Exactamente Exactamente Vamos al circo de los leones Uy Uy Vamos a machacar Es que ayer Lo pasamos a Guti En Madrigal Los cuatro goles que no cayeron Solo faltaba La mujer Arruda Y el Tragasables Pero el mejor que Lo cuenta la boca ¡Horca! 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 Perdona gente Pues he tenido Tardes mejores Las cosas como son Estaba un poco triste Pero bueno Que la he liado parda Vamos Hay que decir Hay que decir Hay que decir ¿Qué dices Pachín? No, te decía que eso es Tomás Solo común Lo voy corriendo Claro, claro Hay que decir que luego hubo un partido también ¿No? Vaya día para dejar de fumar Sí, pero Sí, un partido en Madrigal Pero yo creo que el Villarreal utiliza una táctica Ilegal ¿Cuál? 88-60-90 Ah, no, perdón Que estas son las medidas de Miss España No, no No, no Era... ¡El primer chiste de la guerra de la noche! ¡No, sí, señor! No No os preocupéis si no lo habéis entendido Porque se va a editar un libro Para que va a explicar todos los chistes ¿Qué dices? ¿Para que tenemos público que buscó? No, oye Pero no Digo que... ¡Uh! ¡Uh! Claro, sí, es verdad Sí, es verdad Que a Carlos Checavá es amenazado El partido no... Humor amarillo total No hubo por donde cogerlo Empezó hoy en el Atleti Media horita Pero luego se descone Ahora ahí tenemos imágenes del partido ¡Gol! Empezó bien el submarino amarillo Empezó bien, ¿eh? Empezó muy bien el Atleti Con decisión Y además poniendo mucha velocidad al juego Y con ese buen remate de Llorente Bonito balcalado Pero este primer fallo De la defensa y del portero Yo creo que descolocó totalmente Al equipo de Caparros ¿Tú crees que estás ahí metido? ¿Tú crees que Irizot Se está trabajando la renovación? ¿Es una nueva táctica quizás? Pues vete a saber ¿Para qué? Para pedir menos Igual sí, y todo Para decir, mira Si no me dais lo que quiero Mira lo que os puede pasar La verdad es que es una pena Porque esas cosas Uno no las hace queriendo Y luego parece que... Fíjate, es que tú además De los cuatro goles Pero que es normal Es que el balón es amarillo también Es que el balón a final Es que juega todo en casa Es como este Esto es una falta clarísima Desde el Villarreal, tío No, bueno, yo no diría tanto Pero como para Roja Me parece que no No, de todas formas Ahora hablando en serio ¿No fue un partido Que hemos visto ya muchas veces? Pues sí, sí Pues lo hemos visto Y estas goleadas te diré Que en la época de Caparros Se han dado hasta en once ocasiones Bueno, nos han metido cuatro o cinco goles En once ocasiones Y el Sevilla nos ha metido cuatro de esas once O sea, tenemos técnico sevillano Y el Sevilla nos mete cuatro goles Cada vez que nos enfrentamos a ellos Esta vez el Villarreal Que nos ha metido dos veces cuatro Vamos a saludar a Ainhoa Sánchez Porque viene a equilibrar un poquito la mesa Bueno Un fuerte aplauso, por favor Ainhoa, porque la Real jugó tan bien Sí, es que estoy un poco enfadada Aquí tantos de la Leti ¿Qué pasa con la Real? Pero que es del Atleti Si antes ha entrado Carlos Checa Y ha dicho que era del Atleti Y le habéis amenazado prácticamente Para que diga lo contrario Se ha dicho al final lo contrario Se ha dicho al final La Real ha dicho ¿Cómo se ponen aquí? Aquí los leones Yo soy de la Real Es que está solo Es que me lo habéis dejado solo Bueno, y algo de la Treti será también, ¿no? Por supuesto que sí Ya habéis hablado de la Leti, ¿no? Venga, hablo de la Leti Me permite solo un detalle He dicho lo de las goleadas Pues mira, cada vez que nos meten cuatro Yo soy más de la Treti Se me ha puesto la carne de gallina A mí no Bueno, chicos, ya está, ¿no? Ahora hay que hablar de temas de UEFA Y esas cosas Vamos a ver el vídeo Ay, qué feo esto que has dicho Vamos a ver el vídeo de la Real Ahí no, ahí lo comentamos Ya estáis agrandados ya, ¿eh? Sí Habéis jugado un partito bueno 13 puntos 16 puntos 16 puntos Ah, ya 16 16 puntos 13 tiene la Treti Ah, vale Ahí tenemos el golito de Llorete Mira qué churro, ¿eh? Que está en racha Que ya lleva marcando Tres jornadas seguidas ¿Alguien sabe que se está celebrando De Llorete? Miquel, ¿sabes por qué celebra así? Cascando luces o... Sí, porque... Ahora que se acerca el turrón Bueno, gran pase de Xavi Prieto Yo quiero decir Que todo el mundo habla de Llorete Yo quiero decir que Xavi Prieto Está siendo uno de los artífices De los goles de la Real Sí, señor Impresionante Xavi Prieto Le quedan dos siestas en San Sebastián No, le quedan dos siestas Y Zurutuza también muy bien Y Zurutuza también Zurut, Zurut, muy bien Con mucha calidad Por cierto, Griezmann también estuvo muy bien Y nos visita Nos visita la semana que viene En el plato Fijaros Y este qué pena de Antoine Hay que reconocer que... Un jugador impresionante Qué pena, qué pena Me recuerda las paradas que hacía Arconada Esas paradas a Bocajarro A dos metros El portero Si es que han tirado al portero Pero cómo va a ser pena Se ha tirado al portero Joder, pero es una jugada que vamos Muy bien Hay que decirlo Hay que decirlo muy bien La Real Está muy bien 16 puntos Haciendo trabajo Para no pasar a puro Momento para que entre Mourinho Bienvenido Bienvenido Buenas Buenas noches Por favor Esto de darme con el puto puntero Y ponerme una pituca Y esto es una estrategia Un momento Por favor Señora 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 Es usted otra vez Señora Por favor Señora Deme usted el lápiz Por favor Por favor Ya está bien Primero fue con la bubucela El primer programa Es usted una hooligan Señora Por favor Que ya tenemos una edad Para hacer estas cositas Pero le vamos a dar Un fuerte aplauso A la señora A la señora Estos son O sea Repisados Esto Pasa En zarzo Paga viajes a Champions Las viejas Te tocaron un poquito Las narices El otro día En San Siro Sí Bueno Tocaron narices Pero Yo me metí Manos en bolsillo Y me rasqué pelotas ¿Entendéis? Todo esto me da igual Esta señorita ¿Sabe de fútbol también? Sí Sabe de fútbol Sí La pena que salió Inzaghi Que tú le tenías miedo A todo esto Sí Usted muy bien también En intervíos Usted salió en intervíos ¿No? No Me queda por hacerlo Me queda Me queda Bueno Estaban ustedes Blando derbi Derbi para aquí Derbi para allá Yo ya he ganado Atlético Madrid Estoy pensando Si no jugar Contra Atleti de Bilbao Porque he ganado Un Atleti Me sirve para los dos Uno es Atleti Y el otro es Atleti Sí Bueno Son gente roja y blanca Que no saben jugar a fútbol No 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 Si yo os decía Yo por esto soy un poco de fútbol No No Eso es cierto No los conozco a ti tampoco No conocía a Gregorio Manzano Ustedes han sido jugadores de fútbol Y buenos Y buenos Y buenos Han hecho una barrida por todos los ancianos Estabas de intérprete de Barça Estabas de intérprete de Barça tú Sí Sí Pero intérprete muy bien el fútbol Ahora estoy ganándolo todo Ese temorado es madiquita Perdón Dios me libre Dios me libre Bien Entonces yo lo que Es amigo mío Es amigo tuyo Es amigo mío O sea que también eres gay Es amigo mío Es humorista Es humorista Es humorista Sí Ya os veo que reís muchísimo Me voy a reír yo a final de temporada Con la Champions y la Liga en el bolsillo Yo el sábado No Ayer domingo Derby no Debí quedarme en casa Y verlo por en casa El partido de fútbol Eso fue un paseo Y a mí no me gustan los paseos Estoy aburrido de jugar en una liga Te gustan los viejes Te gustan los viejes Porque ver de un lado para otro Sí porque no veo equipos de fútbol Son todos José Mourinho José Mourinho De torneo Intervares José Mourinho Perdóname El otro día en este programa Una amiga Una colaboradora Te imitó Quiero que veas las imágenes A ver qué te parece Ups Sí Vamos a ver Que imito mi vida A ¿Cómo es este? A Mourinho ¿Sabes qué? El campeonato de Madrid José Canado En estos momentos Y termina la liga Somos campeones Justos La jugada contra Milán O sea Y luego me paso toda la mañana Mientras el desayuno A mí Todavía Ahora Por favor Por favor Lo quiero hacer Por favor José Mourinho Ya sé que no es tu registro Pero ¿Podrías imitarle tú a la chica? Primero quiero saber Quién es esa especie de pija Que me toca pelotas a mí Es lo primero que quiero saber Segundo Esa recua de gallinas Que reían sus grasas Enfrente Oye, perdona ¿Era usted la gallina? Sí, bueno Está bien Sí, por supuesto Yo también puedo imitar Esa pija Ah, por cierto Esa chica la imitó luego a Camacho Y la imitó muy bien ¿Usted podría imitar a Camacho? Bueno Pues usted ahora mismo me pone Si quiere yo se lo hago Solo ya la liga la tengo ganada Así que me puedo dedicar Al mundo del espectáculo Y si quiere yo le imito Primero a esa especie de pija Despida el programa haciendo de Camacho Y nos vamos ya ¿Qué es la hora? Bien, bueno pues Pero con el sobaco Con el sobaco Sí, déjeme concentrarme Bueno, en fin Ya hemos metido Tres goles Que los chicos ya van aprendiendo ¿No? Y esto es lo que tiene la liga ¿No? Yo necesito mi tiempo Y mis jugadores también Y yo creo que de aquí en adelante Pues nada Creo que jodéis Todo el altia Porque creo que vamos a llegar A Champions Y me parece que Los siguientes Tienen que invitarme A Caterol A su programa Y nada Y eso y ahora Quería despedirme De todos modos Despidiéndome también De esta pija A ver si tiene huevos De venir a ver el partido El Atlético En el Bernabéu Dentro de dos semanas Y ver como Como pierde ese equipo ¿No? O sea, porque a mí me parece Mejor que esta tía venga O sea, y me toquen las pelotas Porque ahorita me voy a imitarla ¿No? O sea, soy una tía súper guay Me depilo las ingles con láser Y voy a esquiar a Baqueira ¿No? O sea Muchas gracias A todos vosotros Nos vemos la semana que viene Gracias 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 Gracias